El verdadero ayuno La palabra ayuno significa o es abstenerse de comer y beber. El ayuno de vez en cuando es saludable para el cuerpo y ayuda a la mente a estar más activa. El Salvador Jesucristo nos enseñó que el ayuno con un propósito determinado es algo más que abstenerse de comer y de beber. Es también concentrarse en asuntos espirituales. El ayuno nos ayuda a ser mejor cristiano. Ahora, ¿por qué ayunamos? Cuando nosotros ayunamos, ¿con qué objetivo y propósito realizamos el ayuno? El ayuno es algo simbólico ¿Qué hacemos después que tenemos el conocimiento de la verdad? El conocimiento de la palabra. En el principio, Adán, el primer hombre, no obedeció al mandato que Dios le dio cuando le dijo que no coma del árbol del fruto prohibido. Adán desobedeció. No hizo lo que Dios le ordenó. Desde entonces, el hombre, en una forma de agradar a Dios, somete su voluntad a la voluntad de Dios. Cuando ayunamos, hacemos algo simbólico en representación de que sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ya que el primer hombre no obedeció cuando comió del fruto. Nosotros nos tenemos de alimento, dando a entender que sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó en el desierto cuando estaba en la tentación, cuando ayunó 40 días y 40 noches. Jesús fue tentado por el diablo. Veamos lo que aconteció. En Mateo capítulo 4, dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Respondió Jesús y dijo, Escrito está, no solamente del pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús sometió su voluntad a la voluntad del Padre, dando a entender que no solamente del pan vive el hombre, no solamente de cosas terrenales vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos la misma forma operando de Satanás que utilizó al principio con Adán cuando le dijo que comiera de lo que Dios le había dicho que no hiciera. Aquí vemos a Satanás tentando a Jesús de la misma forma. Y Jesús, sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios, pudo vencer al diablo. Tú y yo tenemos un arma poderosa. El ayuno es un alma poderosa con un propósito divino. Si sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, vamos a vencer toda tentación del enemigo. ¿Cuáles son los propósitos del ayuno espiritual? Del verdadero ayuno. Propósito número uno. La santificación. Propósito número dos. Nos ayuda a vencer defectos y pecados personales. Propósito número tres. Propósito número tres. Nos sirve para superar nuestras debilidades. Propósito número cuatro. Fortaleza espiritual. Propósito número cinco. Hacer que nuestras debilidades se conviertan en fortaleza. Propósito número seis. El ayuno nos ayuda a ser más humilde. Propósito número siete. Menos orgullo. Menos arrogancia. Menos egoísmo. Propósito número ocho. Preocuparnos más por las necesidades de los demás. ¿Qué quita el ayuno en nuestra vida? Lo que el ayuno desaparece. Lo que el ayuno quita en nuestra vida. El ayuno se lleva el orgullo. Se lleva la arrogancia. Se lleva la ira. Se lleva la contienda. Se lleva los malos pensamientos. Se lleva la tristeza. El ayuno rompe con la envidia. El ayuno vence nuestra concupiscencia. Cuando ayunamos, como le agrada a Dios, Isaías capítulo 58, versículo 6, nos enseña que Dios no quiere un ayuno para mostrar a las personas que ayunamos. Dios quiere un ayuno de justicia. El ayuno que agrada a Dios. El ayuno que Dios escogió. El ayuno que agrada la voluntad de Padre. El ayuno que agrada a Dios es el ayuno de justicia. Donde podamos ayudar a los demás. Donde desatemos la ligadura de Mardá. Sotar la carga de opresión y dejar libre a los quebrantados y romper con todo yugo de tristeza, de amalgura y de raíz de amalgura. Dios quiere un ayuno sincero. Dios quiere un ayuno del alma. hay personas que ayunan para que Dios le dé un carro, para que Dios le dé una casa, para que Dios traiga a alguien al evangelio. El ayuno es para fortaleza espiritual. La oración sí es para pedir a Dios lo que queremos. el ayuno es para hacerte mejor cristiano, para hacerte mejor persona, para quitar de tu vida lo que no le agrada a Dios. te invito a que someta tu voluntad a la voluntad de Dios. El ayuno te va a ayudar a vencer todas las cosas que hay en ti que no le agrada a Dios. Debemos ayunar y acercarnos más a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.